¿Qué es la cooperación desde hace más de cinco años? Me dedico a la cooperación desde hace más de cinco años porque no solo disfruto con ello, sino que es una de las mejores maneras para luchar contra la pobreza. Y en esos momentos de coronavirus se hace más difícil nuestra labor, pero sé que es la mejor manera de apoyar a esa gente que más lo necesita. Soy Marciana Segura Baril y trabajo con el Centro Cultural de España en Malabo desde Guinea Ecuatorial.